Música Nuestra idea era jugar con un material que es conocido por todos y que tuvo su boom décadas atrás y volverlo a reivindicar mostrando su versatilidad y la capacidad de posibles cosas que se pueden hacer con ellas hay muchos colores, al ser también un material bastante chico se puede jugar un montón en las formas de colocar en este caso nosotros trabajamos con un monocromo, le quisimos dar muchísima fuerza al color lo más importante de nuestro espacio es el juego de los colores y en este caso la cocina que es verde, después tenemos un baño que es azul y otro baño que es rosa, totalmente monocromo cómo se puede generar un espacio totalmente distinto con algo tan sencillo después las venecitas van apareciendo en otras partes de nuestros espacios como en los muebles, hasta utilizados de otras formas puestas al revés para generar texturas y divertirnos un poco que es la idea de todo este espacio a eso de la diferencia que hay entre colores la estrategia del estudio fue utilizar los espacios húmedos con mucho color y los espacios que capaz uno está todo el tiempo con el color puesto desde otro lado entonces ponemos las paredes blancas y utilizamos el color en la decoración de una forma vibrante que conviva con los otros espacios con mayor color y generando esta alegría pero a la vez que no sea algo que te canse muchísimo entonces esa fue cómo se fue pensando en los espacios en el living tenemos paredes blancas con los sillones que es un sillón curvo que tiene también su personalidad entonces se le bajó en el color y después ítems como el amarillo o de repente está una lámpara que es azul muy divertida que hace juego con todo esto armando un espacio muy lúdico y hasta un poco ecléctico que se mezclan distintos estilos el azul es un color que es muy profundo muy lindo da esa sensación como de descanso y tenemos este juego que tratamos de hacer que las puertas sean laqueadas al igual que la pintura fue un trabajo árduo del equipo y la idea era después en el cuarto lo mismo con estas paredes blancas generar un monumento casi como una obra de arte que sea la cama este objeto que está revestido de venecitas de color azul haciendo juego con todo le queríamos dar esa importancia y creo que se logró después con respecto al baño el azul profundo nos hace como inmersión a este sentido del agua creamos una ducha curva para jugar con lo rectificado que es el material de la venecita con las curvas que se arman en el diseño y nuestra decoración fue toda mucho más orgánica para hacer un contraste de líneas curvas y rectas que nos parecía que era parte de toda esta estrategia de distintos estilos